Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hablando de inseguridad, al menos 10 personas fueron baleadas. Cuatro de ellas murieron a manos de un grupo de gatilleros en un bar en pleno centro de Monterrey, en Nuevo León. Tres de los heridos quedaron en una de las salidas y otro más a la vuelta del negocio. Tras la balacera, policías federales, municipales y estatales llegaron al lugar para acordonar el área y buscar a testigos que dieran pistas de los sicarios. Sobre uno de los camellones quedó rastro de sangre, por lo que no se descarta que hubiera también más personas heridas. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.